¿Será que el año 2020 nos va a dejar de sorprender? Porque es difícil creerlo como el mundo está pasando y no te quedes dejando con esto que le estoy diciendo. Parece que la Apocalipsis poco a poco se está cumpliendo. Y tantas personas muriendo, pero ¿y qué le pasa al mundo? Parece que se va a acabar. ¿Qué guerra? ¿Qué un virus? ¿Qué diferentes enfermedades? ¿Y qué cosas peores vendrán? Pero que aún no se saben, solo nos queda decir Padre Nuestro que estás en los cielos, ten misericordia de tu pueblo que se encuentra aquí en la tierra. Permítanos ver la luz en medio de la oscuridad porque detrás de todo mal algo bueno vendrá. Y en el nombre de Jesús todo esto pasará. Chao.